Música Estudiantes de la institución universitaria Pascual Bravo se inventaron un semáforo que funciona con energía solar y con tecnología inalámbrica. Sus creadores lo ven por ahora de una gran utilidad para grandes proyectos de construcción y en zonas rurales por lo económico. Innovadores en hora 13. Música En realidad son dos semáforos, uno vehicular y otro peatonal que operan de manera sincronizada utilizando energía solar y tecnología LED. El semáforo se compone por un panel solar, que es el dispositivo que se encarga de capturarme toda la radiación solar y convertirla a energía eléctrica. Esa energía eléctrica se aprovecha para alimentar todo el sistema. Sin embargo su proyección es mucho más amplia. Se le piensan hacer ciertas perfecciones como poderlo manipular desde dispositivos móviles para que el tránsito pueda organizar los tiempos de manejo de los semáforos. La ventaja de este es que no necesita cableado para poderlo sincronizar, sino que se está utilizando una tecnología inalámbrica. Su poder diferenciador está en que se alimenta de una fuente de energía inagotable. Si nosotros fuéramos a implementar estos semáforos solares sin la tecnología de comunicación, de programación, pues es mucho más eficiente porque ya sería colocar simplemente el poste, las luces, el panel solar con su acumulador y tendríamos semáforo día y noche. Así que nos estaríamos ahorrando un alto presupuesto en el tema de tirar las redes de energía en la calle, con lo que conlleva la suspensión del tráfico, etc. Otra de las innovaciones es el reloj digital de arena con tecnología LEG, que regula los tiempos del semáforo peatonal.